Todos sabemos por qué estamos aquí. Todo negocio requiere de cierto entendimiento entre sus participantes. Como ya habíamos acordado, los hombres aquí reunidos van a manejar sus plazas, cada quien de manera independiente. Benjamín Arellano Félix y su familia, Tijuana. Yo, Héctor Palma, y nuestro socio minoritario, el Chapo Guzmán, Sinaloa. Juan Guerra y su sobrino, Juan Ábrego, El Golfo. Amado Carrillo Fuentes y el comandante Rafael Aguilar Juárez. Pues, señores, si nos respetamos los unos a los otros, pues el negocio va a florecer. Así de pelado. Estamos aquí para acordar que nuestro futuro está por encima de nuestro pasado. ¿Estamos? Estamos. Sí. Bueno, ¿estamos? Sí. Salud, pues. Por el futuro, porque nuestro negocio siga dando muchos años más. Salud. 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 Ay, Joaquín. Estuvo, ¿no? Yo voy a levantar la copa esta, ¿pa' qué? Pa' que brindemos, porque vamos a ganar un chingo de dinero. ¿Cómo la ves? Levántate, pues. Me voy a decir. Vamos a decir salud. Salud. Gracias. Salud. 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 Gracias por ver el video.